Música Amigos de mi core espacial, como están? Bienvenidos a otra nueva mesa, me acompaña Mariano Queremos platicar sobre que se cumplen dos años de la invasión rusa a Ucrania Han pasado muchas cosas y ha habido muchas sorpresas, Mariano como estas? Hola buenas noches, todo muy bien, gracias Pepe Pues dígate Abote, pronto que es la impresión que te deja dos años después esta invasión? Bueno pues ya dos años, nueva etapa, nueva información, ha habido cambios estrepitosos en la estrategia rusa Esto que vamos a platicar está en base a documentos de Rusi y de Isi Por fin está llegando Rusia una estrategia más clara, está proponiendo términos de rendición para Ucrania Aunque otros lo nieguen, a través de intermediarios Pero estos términos son evidentemente inaceptables para los ucranianos Ceder territorios bajo ocupación rusa, incluidos Karky y Biodesa La renuncia de Ucrania a unirse a la OTAN Poner un jefe de estado aprobado por Rusia Siendo la única concesión que tienen que Ucrania se una a la Unión Europea Entonces esto es inaceptable para Ucrania en este momento, para Occidente en general, para Europa Ahora esto fíjate está padre Claro no, o sea imagínate O sea vas a poner un presidente pero lo voy a palomear yo Pues es totalmente inaceptable Nadie en su sano juicio acepta una cosa como esas Pero bueno allá en ese lado del mundo quién sabe cómo maneja No, nadie acepta eso No, es obviamente inaceptable Entonces de aquí derivan tres estrategias detectadas La primera, continuar la presión de Rusia en los frentes Desgastando a las fuerzas ucranianas de materiales y recursos humanos Obvio, esto es a costa del sacrificio de vidas y materiales rusos Que se estima han llegado ya a las 400 mil bajas Con más de 3 mil vehículos blindados perdidos solo en 2023 8 mil acumulados desde febrero del 2022 Solo en la toma de Aptipka Un, por cierto un propagandista ruso Filtró que habían muerto 16 mil personas Rusos, soldados rusos Este, bueno Hay quien dice 45 mil, la verdad puede estar en medio como siempre Pero fíjate la dimensión de las cosas La segunda estrategia Los servicios de seguridad rusos están activamente tratando de romper las alianzas políticas Que apoyan a Ucrania Esto lo vemos todos los días Se ve ese problema político en todos lados Y el tercer eje Una vez que el capital político de Ucrania y sus reservas humanas y de materiales se agoten La intención de Rusia es realizar acciones ofensivas más fuertes Para presionar a Kiev a capitular Entonces aquí ya hay un horizonte de tiempo que no se tenía en los análisis anteriores Aquí el análisis es el de obtener esta capitulación para 2026 Obvio, no hay garantías Mañana puede colapsar todo el frente Y Rusia tomar Kiev en 24 horas Esta es la proyección de los análisis de estos institutos dedicados a estudiar la guerra Está interesante Y creo que hay una estrategia mucho más clara por parte de Rusia Después del desastre que fue las primeras semanas de invasión En las cuales Rusia perdió mucho Perdió mucho dinero Perdió muchas tropas Perdió mucho equipo Pero sobre todo, ¿sabes qué? Perdió prestigio Como el gran ejército que nos habían vendido, ¿no? Sí, sí, de eso hay mucho Este... Pues esta nueva... Digamos, este nuevo enfoque que van a tener Se basa en... Fíjate los números que te voy a dar Que cómo está la capacidad rusa en 2024 Rusia inició el 2023 con un estimado de 360 mil tropas en Ucrania Se subieron a 410 mil para el inicio de la ofensiva ucraniana en junio del año pasado ¿No? Y como consecuencia del motín de Wagner Los rusos comenzaron a tratar de estandarizar unidades de entrenamiento Y activaron varios regimientos de entrenamiento en la frontera con Ucrania Ahorita ya sabemos que hay algunos dentro de Ucrania, ¿no? Lo cual ha traído cierto orden Pero no ha mejorado mucho el desempeño táctico de sus tropas Entonces, ahorita estamos viendo Que para el inicio de este 2024 Rusia ya tiene 470 mil tropas en Ucrania Entonces, es un incremento fuerte, ¿no? Ahora, está interesante porque si bien las tropas rusas La infantería rusa se sigue considerando mal entrenada De poca calidad militar Fíjate que se está reconociendo por parte de estos servicios occidentales Que de los pocos puntos brillantes que tienen Son las tripulaciones de tanque que suelen mostrarse más competentes y motivadas Sin embargo, siguen sufriendo altísimos números de pérdidas Pero esto lo vamos a ver más adelante Pero así está ahorita Rusia posicionada en Ucrania en cuanto a tropas Oye, ¿y cómo está Ucrania? Pues, está muy muy difícil la situación Pero, fíjate, te lo voy a poner en contraste En materiales, Rusia Perde cientos de piezas de artillería blindados por mes Pero aquí viene una ecuación que tenemos que tener presente Que es grave y es algo que no podemos dejar de ver Entonces, Rusia está perdiendo blindados y artillería por montones cada mes, ¿no? Porque ha podido mantener un flujo estable de repuestos durante todo el 2023 Se estima que Rusia reactivó al menos entre 1180 y 1280 tanques de combate De batalla, Main Battle Tanks Alrededor de 2470 blindados Y FBs y APCs Y consideramos que aparte Hay fábricas produciendo tanques y vehículos nuevos Entonces, la dimensión del problema es este Es la cantidad de inventario que tiene Rusia De donde obtiene repuestos, ¿no? Según el ISS, Rusia cuenta con 10 bases de reserva De centrales de tanques O sea, es una cantidad inmensa, ¿no? De la que puede disponer ¿Qué significa esto? Que cada vez nos estamos... O sea, ya era algo que se sabía Pero ahora ya tenemos cifras para compartir, ¿no? Esto significa que, pese a que Rusia continúa sufriendo pérdidas severas de hombres y materiales Sus números de tropas y blindados han solo incrementado O se dan cuenta de eso O sea... Pero, ¿cómo es posible? Porque es una... Está difícil, ¿no? En términos militares, esta economía de escala Le permite ejercer presión continua en un frente amplio Entonces, puede enfocarse también en puntos específicos Es decir, aceptan un altísimo número de muertes y pérdidas de equipo Porque siempre tienen con qué reemplazarlo Entonces, tú traes gente de Rusia La entrenas en Ucrania La disque pones al día Y la mandas a morir en oleadas, ¿no? Y siempre vas a tener con qué reemplazarlo Entonces, ese es el factor que está siendo determinante En que Rusia vaya ganando Entonces, está muy interesante esta aproximación Porque tienes un sistema que alimenta constantemente de tropas al frente Y de tanques para ejercer presión No dejas de ejercer presión Pues me puedes decir lo que quieras Pero es un sistema totalmente ineficiente A la larga Fíjate todo lo que implica eso, ¿no? Sí, no solo ineficiente, inhumano, ¿no? Porque, pues, estamos viendo la muerte de seres humanos por miles, ¿no? Hay que ver solo lo que lograron por Atipka Que es una batalla política y propagandista Tiene un valor estratégico importante, ¿no? Entonces, no sé Sacrificar tantas personas por algo así Está difícil Y ahí no va a terminar, ¿eh? El plan ruso es el de subir su presencia de soldados A 1.5 millones de tropas En suelo ucraniano, nada más Y los reclutadores están llegando al 85% de su cota mensual Entonces, este tipo de estrategias no va a parar Pero hay cálculos que si quieres vemos más adelante De nuevo, de este horizonte de tiempo Que ya empezamos a ver en los estudios de estos institutos Ahora, hay más factores, por si quieres saber Que lo hacen todavía más cruel A ver, ¿cuáles? O sea, vemos videos, ¿no? Donde vemos una ventanita de la guerra, ¿no? Donde vemos 10 tanques rusos destruidos, ¿no? Pues aquí les va, cosa curiosa En acciones de combate en la ofensiva ucraniana A donde Rusia terminaba perdiendo terreno Hombres y blindados materiales, lo que sea Los rusos terminaban al final de esas acciones Considerando que, aún así El balance militar les resultaba favorable Porque aquí está el punto Ellos consideran que si infringieron daño A blindados ucranianos A una costa de saber que los rusos Perderían sus propios tanques o tropas en el proceso Lo tomaban como algo positivo Para ellos esto es un resultado aceptable Y este es un axioma importante a considerar En lo que queda del conflicto Porque los rusos están muy enfocados En dañar la cantidad de equipo que Ucrania dispone A los rusos tienen abundancia A los ucranianos no Entonces, fíjate el axioma Esto está bien interesante Ole, qué complicado Por eso tienen esa ventaja táctica En tantos escenarios Porque evita el rompimiento rápido del frente ¿No? Y tienen unas posiciones defensivas excelentes Entonces, entre sus minas Entre este desinterés porque su gente se muera Pueden tomarse todas estas ventajas Y los ucranianos es la razón por la que no han avanzado Entonces, incluso ahora Como ya habíamos dicho hace tiempo Rusia está ahorita a la ofensiva Y pues ahora es más complicado ¿No? Pues ya como lo dijimos 2023 significó una ofensiva fracasada para Ucrania Pérdidas enormes de gente Mucho equipo perdido Con ratios de pérdida de materiales insostenibles Pero aquí hay una significativa diferencia El equipo occidental que recibe Ucrania Suele ser de diseño mucho más moderno Y de mejor calidad que lo que los rusos tienen Y esto significa que si un Bradley o un Leopard Son dañados por fuego ruso Sus tripulaciones sobreviven con mucha más frecuencia Que las rusas Este al menos es un factor mitigante Que tiene Ucrania ¿No? Pero la catástrofe es perder equipo Entonces es algo que está muy desbalanceado ahí Híjole Y en la parte de aviación Yo creo que está igual ¿No? Que en últimas Ahí las cosas están mejor Estos derribos de los Subcoys 34 Y Subcoys 35 Sí Ahorita voy a eso Hay una conclusión de lo de las tropas en tierra Te la leo La conclusión en general De esta revisión De la cuestión terrestre ¿No? Es Mientras que Ucrania Y esto hay que Al público que le interesa No lo pierdan de vista Con lo que acabamos de definir Mientras que Ucrania continúe Infringiendo Bajas significativas A los rusos La calidad de las fuerzas rusas No va a incrementar ¿No? Pero Gracias al constante flujo De tropas y materiales Que reciben Los rusos Sí estarán en posición De mantener ataques A lo largo del frente Durante el 2024 Y hasta Se estima El 2025 Y esto ya lo estamos viendo Y fue algo que anunciamos En nuestra última plática ¿No? Los rusos ya están a la ofensiva Entonces Pues aunque veamos videos Donde se destruyen Muchos tanques rusos Y demás No pierdan de vista esto Porque es crítico Entonces Pasemos al aire ¿Te late? Está bien interesante Por cierto A ver Vamos a ver A ver cómo está Porque es una parte Interesante Sí En el aire Pues el análisis De varias fuentes Coinciden que la fuerza aérea rusa Continúa entregando resultados Pobres No hay mayor palabra Pese a tener superioridad Tecnológica y numérica Sobre Ucrania Esto creo que es innegable ¿No? Los factores Se relacionan con La pobre capacidad De conflictuar espacio aéreo Que aún no es la mejor Para ellos ¿Qué es de conflictuar? Tú avisas Que hoy vas a operar En este sector Y Tus sistemas Antiaéreos Están al día Y en teoría No debes derribar A tus propios amigos Esto es muy complicado Ellos derriban Sus propios aviones Con mucha frecuencia Entonces Es un área de oportunidad Para ellos ¿No? Siguen dejando La mayoría De la supresión aérea A sus sistemas Antiaéreos terrestres Que aunque son Especialmente Cuando se enfrentan A ataques Donde hay señuelos Como los ADM-160 Que abren camino Para las albas De misiles ucranianos Que como ejemplo Han asestado Severos golpes A la flota Del Mar Negro Y se sospecha Que formaron parte En esta cuestión Del derribo De la A-50 Entonces Nada bien por ahora Mucha de la Continúa ¿No? Mucha de la aviación Rusa Sigue haciendo roles De artillería Mientras que El uso De municiones Inteligentes Por fin Ha aumentado Especialmente En las últimas semanas Alrededor de Abdiqa Pero a un costo Muy alto Y eso voy a lo que Acabas de decir ¿No? Lo vimos con el derribo De al menos 5 Sukhoi-34 Y 2 Sukhoi-35C Entre el 17 Y el 20 de febrero Anoche Justamente El 19 20 de febrero ¿No? Entonces Aparte de golpes Como haber perdido El aviones clave Como el A-50 Mainstay Hace unas semanas Hay quien dice Que los F-16 Ucranianos Que están en Rumanía Aún bajo entrenamiento Algo tienen que ver No lo sé Pero es plausible Que también Sistemas como Los Patriot O Iris T O los sistemas Que Ucrania Desarrollado Con Estados Unidos Los llamados Frank and Sam Estén jugando un papel No sabemos La cuestión es que Le está costando Rusia en el aire Está interesante Porque comparado Con las cuestiones occidentales Que ya hemos platicado Que llegan Los occidentales Y barren con todo Desde el aire Acá no Acá Se enfrascaran En una batalla De trincheras De hace un siglo Entonces está Si la estrategia Es No 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 Está Está muy raro Sin Sin acabarte A tus tropas Hasta que el enemigo Quede exhausto Y todo lo demás Es secundario Ahora Algunas pérdidas rusas En el aire Han sido mitigadas Por la producción De nuevas aeronaves La fuerza rusa Recibió al menos Este dato Está bien padre 26 Sukhoi 34 En el 2023 26 nuevos Que recibió Lo que apenas Cubre las pérdidas De los últimos dos años Y no expande Su capacidad adicional También recibió No menos de 10 Sukhoi 35 Y 4 Sukhoi 30 Entonces Interesante por ahí Que sigue recibiendo material Oye Los MIG Tampoco Están pintando ¿Verdad? En este caso ¿Los qué? Los MIG Ah no De momento Pues francamente El único MIG Que pinta Es el MIG 31 Que Está Operando Que operan Del lado ruso Entonces No pinta ningún MIG Ni el 35 Ni 29 Es nada Sukhoi domina La guerra En el aire O Sukhoi domina La presencia ¿No? Ahora Estos ¿Cuáles son los principales Factores de la inefectividad De la fuerza de rusa? Está muy triste Sus capacidades de reconocimiento Y recolección de inteligencia Son insuficientes ¿No? Sigue sin tener Abundante capacidad Logística y operacional De lanzar municiones Inteligentes De modo decisivo Aunque ha mejorado Un gran reto Es la disponibilidad De pilotos Con suficiente experiencia Para realizar misiones Específicas O de alta demanda técnica Debido a que Existe un desbalance En la distribución De horas de vuelo Entre escuadrones rusos Y porque se estima Que los aviadores Y personal especializado Muerto En este conflicto Suman ya 159 A lo mejor Hay quien dice Que son muy pocos Imagínate Perder 159 De tus mejores Especialistas En aviación Es innegablemente Una pérdida Significativa De la capacidad Operación Son los 6 Escuadrones Tácticos Mexicanos Perder 159 Pilotos Te implica 10 años De entrenamiento De adiestramiento Es muchísimo Sí 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 Entonces Fíjate Estos datos Recibieron 26 Sukhoi 34 Nuevas de fábrica Se estima Que han perdido 30 ejemplares Entonces Incluso El balance Es negativo No No pinta muy bien No hay que Digo Lo único Que mantiene Una reputación Digamos Intacta Son los MiG 31 Y Sukhoi 30 Porque Después de su Excelente desempeño Al inicio de la invasión Pues no tienen Más enemigos Y siguen Trabajando Desde espacio ¿Quién sabe Qué pase Cuando lleguen En junio Los primeros F-16 No creo Que sea Un gran cambio Creo que Algunos van a ser Derribados Si son mal usados Etcétera Pero vamos a ver Qué pasa A ver qué sucede Ahí Va a ser algo Interesante Puede ser un cambio En la guerra No sé De pronto Nos encontramos Sorpresas Algo tipo Malvinas Que con unos Skyhawks Pudieron darle La vuelta A la flota Británica Pues esperemos La verdad es que Esperemos ¿No? Fuera de eso El resumen Y pese a estos retos La convención actual Es que Rusia mantiene Fíjate Esto está bien interesante No hay superioridad aérea Hay paridad aérea Así se está catalogando Pues no domina Ni controla La totalidad De los cielos Ucranianos Es cierto Qué pena Para Rusia Y qué vergüenza Que estén así ¿No? Ya era lo que tenían Que tener ganado Pero en fin Y bueno Viene un segundo punto Es notable Que ningún avión ruso Combatiendo sobre espacio Aérea ucraniana Representa un factor Desequilibrante Absoluto Entonces aunque La fuerza de la rusa Sigue realizando Un número importante De misiones de combate En lo general Los análisis Occidentales La consideran Inefectiva Qué triste Híjole Qué mal Pero bueno Ahí había Muchas expectativas Puestas ¿No? En los aviones En las tácticas Y en la fuerza de la rusa Pero en fin Bueno Y entonces ¿Qué nos depara el futuro? Mariano Con todo esto La lectura viene Con la industria Está muy largo Este tema Pero déjame resumir ¿No? Hay datos bien interesantes Primer cambio En el futuro Ya se dieron cuenta Que sus estrategias De saturar con artillería Posiciones enemigas No es redituable Y no sirve Rusia está moviéndose A cambiar En la cuestión de artillería La tendencia cambió A precisión Sobre volumen ¿No? Y sobre todo Con el apoyo de drones Que eso es un rollo Que tenemos que discutir Aparte Entonces ahí ya hay Un cambio importante Para el futuro Misiles En muchos noticieros Occidentales Se decía que Rusia No tenía misiles Esto es completamente falso Lamentablemente Las restricciones occidentales No han tenido efecto Y se están reflejando Más en que No solo No se paró Ha incrementado La producción de misiles Híjole Entonces Sí Ha logrado incrementar Su actual nivel De misiles Por ejemplo Balísticos Y de crucero Iskander A 200 Cuando tenía solo 50 Al inicio del conflicto Es una tendencia Que también se observa En otros misiles Como el KH-101 Que se sabe que Aunque se está usando De modo casi inmediato Su entrega Hay más disponibilidad Ahora que antes Entonces Las sanciones Ahí están fallando ¿Qué otra cosa hay? Aquí hay un dato Bien interesante Que se relaciona Con lo de La estrategia De enviar Oleadas humanas A esto Por ahora Sabemos que han perdido Muchos tanques Y muchos vehículos Y bueno pues La industria rusa Está completamente Activada Y movilizada Hay turnos De trabajo Dobles Triples Hay nuevas líneas De producción Reactivaron fábricas Viejas Se adaptaron A la falta De componentes Occidentales Etcétera Por ahora Entrega En resumen Cerca de 1300 Tanques Y 3000 Vehículos blindados Por mes Perdón Por año Este dato es por año ¿Esto qué quiere decir? Comparado por ejemplo 3000 vehículos Al año Pues México Solo opera 300 vehículos ¿No? En el tipo Zancar No estamos O sea No hay comparación Es una cuestión Titánica Si lo comparamos Con México ¿No? Pero hay que poner atención Esto Estos vehículos ¿De dónde crees que son? ¿Te parece normal Entregar 3000 vehículos Al año? No Es demasiado No Exacto De estos 1300 tanques Y 3000 vehículos Blindados Que acabamos de mencionar El 80% No son nuevos Son reactivaciones Y remodelaciones De los vehículos Almacenados Por eso estamos viendo T54 Y T55 En el campo ¿No? Entonces De 1300 tanques Que entregan por año Que entregaron en el 2023 1040 son reactivados 260 son construidos nuevos De los blindados Igual 2400 fueron reactivados 600 fueron construidos nuevos Por lo tanto Se estima Que si bien Estos vehículos En almacenamiento Permite Y aquí Ojo Con los tiempos Si estos vehículos Le permitieron a Rusia Mantener un flujo constante De vehículos En el 2024 Hay que considerar Que en algún momento Requerirán mantenimiento Entre ahora Y el 2025 O van a ser un factor Por su gradual destrucción Se estima Que para el 2026 Este stock De vehículos Ya estará degradado Lo que significa Lo que significa Que las líneas de producción Van a tener que cambiar A construir Otros vehículos Y esto significará Un decremento En el nivel de entrega Es obvio Que es más fácil Reactivar Que construir ¿No? Claro Pero al final Se vuelve Una pesadilla logística Sí Pero construyes Tienes el esfuerzo De guerra encima Y lo sigues construyendo ¿No? Entonces la pregunta clave Es ¿Por cuánto tiempo Podrán sostener Los niveles de pérdida De equipo? Según el ISS Rusia puede sostener Estas pérdidas De dos a tres años Por eso el horizonte Que vimos del 24 25 26 Si el ritmo de pérdida Se mantiene Como hasta ahora ¿No? Entonces Está también La dependencia De componentes Electrónicos occidentales Pero esa afecta Más a la cuestión De los misiles ¿No? Porque las sanciones Realmente no son Efectivas En ese espacio 24 25 Y 26 Van a ser años Críticos Para este conflicto Hay también Limitantes En cuestión De artillería Si recordamos Rusia se acercó A Corea del Norte Y a otros actores Fue justo Para conseguir Y cerrar tratos En la construcción De municiones De artillería ¿No? Que pretenden Alcanzar Los 5.6 millones Cuando el estimado Es que probablemente Se queden En 2 millones Entonces La industria rusa Está completamente Movilizada ¿No? Entonces Conclusión De este tema 24 25 Y 26 Aquí la oportunidad Para los socios Que apoyan Ucrania Es detener Equipar Ucrania Y detenerla Para romper La trayectoria Perdón Equipar Ucrania Para que esta rompa La trayectoria Rusa De la guerra Desgastar Avances rusos En el 2024 Y esto es importante Porque en base A lo que se ha analizado Aquí Mientras los ucranianos Tengan la oportunidad De evitar Que los rusos Mejoren Cualitativamente Sus fuerzas Como lo han hecho Hasta ahora Y si se logra Detener En torpecer El avance Rusos Más allá En el 2024 Ojo Se estima Que las capacidades Industriales rusas De poner equipo En el campo Y tener ganancias Significativas Se verán Degradadas Para el 2025 Porque ya se quemaron El stock Porque no produces Tantos como en ese momento Entonces Ahí está la oportunidad Para que Ucrania Remonte Pero por supuesto ¿De qué va a depender Todo esto? De que Ucrania Reciba ayuda extranjera Si no recibe ayuda Extranjera No, no tiene para dónde ¿No? Claro O sea Europa tiene que sostener Ahorita el esfuerzo De guerra Mientras los Estados Unidos Termina de definir Quién va a quedar Con la presidencia ¿No? Si los republicanos O los demócratas Y ahí también Es un juego político Perverso Pero bueno Eso no nos corresponde No corresponde Entonces 2026 Va a ser crítico Y lo que se A lo que apunta todo Es que Ucrania Sí va a capitular Pero si lo logra En 2026 Con estas condiciones Van a ser mejores Términos De capitular Que los que Hablamos al principio Entonces ahí cerramos Un círculo interesante Los análisis Señalan que El 24 Es más crítico Que el 25 O todo se va A juntar Hacia el 25 Y por ahí Se va a definir 24 y 25 24 porque Se estima Que se tiene Que seguir apoyando Ucrania Para que pueda Detener a Rusia Lo más que pueda Seguirla desgastando Industrialmente Para que Cada vez haya Menos tanques En stock Que puedan Aventar El campo De batalla Este Yo no sé La cuestión Humana Hasta cuando La pueden aguantar Es que Oye Perder 16 mil A 45 mil Soldados En solo una batalla Y en general Llegar a 400 mil Bajas No sé Qué tipo De estado Aguante Eso Entonces Bueno Esa es la apuesta 25 Sería como El año Para Como un año Donde Ucrania A lo mejor Ya no puede Hacer ofensivas Pero al menos Capitula Perdón Capitalizará El desgaste Del 2024 Y el 2026 Donde Ambos bandos Van a estar Desgastados Al grado De no poder Moverse más Y firmar Un acuerdo Esa es la teoría Por supuesto No tenemos Una bola de cristal Para saber Qué va a pasar Pero estos son Estudios Educados De gente Que se dedica A esto Con rigor Académico Entonces Tienen un cierto Peso Entonces Tres años Más probablemente De este conflicto Un conflicto Que en teoría Va a ser De tres semanas Vamos a acabar Con tres O cuatro años Con un desgaste Impresionante Por las dos partes Ucrania Devastada Por supuesto Y Rusia Mermada En muchas Sus capacidades De verdad No sé Dónde está El negocio En todo esto Pues hay Mucho negocio En todos lados Este Es una Esa es una Discusión Por sí misma Pepe Solo creo Que hay que Continuar siendo Asertivos Traer la Comunicación Más balanceada Que podamos Yo sé que Para un cierto Grupo de personas Lo que decimos Por supuesto Que son mentiras Claro Aunque sean Educadas Y aunque no haya Una contraparte Del otro bando Que pueda complementarlas Pero bueno Yo recomiendo Que sigamos En el entendido Que hemos tocado En todas nuestras mesas Sobre Ucrania Esta guerra La va a ganar Rusia De acuerdo a la lógica La historia Y lo más probable Porque Hay cuatro razones Muy definidas Ahí te van La primera Ucrania no tiene La ventaja numérica Y es muy complicado Vencer Ola Tras ola Tras ola De soldados Que se envían A morir Sin sentido Entonces Eso eventualmente Va a desgastar A cualquier oponente Punto número dos Sumado a la anterior Ucrania no tiene El equipo suficiente Pese a tener Superioridad En su desempeño Como han peleado Y en su tecnología Que De la que puedan disponer Está muy difícil No Tres La capacidad De supervivencia De Ucrania Hay que aceptarlo Es casi Completamente Dependiente De los apoyos Que reciba El extranjero Entonces Es un laberinto Político Muy complicado Y finalmente Las sanciones Hacia Rusia No han sido Decisivas Entonces Estas son las razones Que pueden generar Que la La guerra Al final Se pierda Creo que A lo único Que podemos Apostarles A que Ucrania Firme Términos Más Aceptables Y Esperarlo Mejor A que No No sé Que esperar Después de eso Porque Ahí estoy De acuerdo Contigo Va a haber Una Victoria Por parte Del lado Ruso Pero Lo que tiene Que apostarle Ucrania Es a ganar Espacios A ganar Situaciones En las cuales Minimize Sus pérdidas ¿No? En este caso Pues todo eso Que decían Que me parece Que no puede ser Minimizar sus pérdidas De territorio Minimizar sus pérdidas De independencia Yo creo que eso Tiene que ser Hacia donde Ucrania Le va a ir apostando Y por donde Tendría que irse Resolviendo El conflicto ¿No? Y Probablemente Ambas partes ¿No? Se van a forzar A firmar Y dependiendo Como queden Al final El desgaste Que tengan Cada uno Pues lo que va a definir Que se va a hacer Si está Está muy complicado Definir Pero para Ucrania Pues es su supervivencia Yo creo que Mientras Rusia No consiga Ese objetivo Estratégico Que tenía Era dominar Completamente Subyugar Completamente Ucrania Al menos Es algo positivo Para los ucranianos Seguir existiendo Y pelear otro día No sé Pepe Así están estas cosas Está muy resumido Para nuestro querido público Métanse a estas Organizaciones Los documentos Son públicos Están ahí Para quien quiera Son muchísimas páginas Para condensar En una discusión rápida Pero yo recomiendo Que las lean Y se enteren No hagan caso A los bots Ni a las personas Que comentan tonterías Infórmense por sí mismos De verdad Es información interesante Finalmente esta discusión No la hacemos Pensando que Ucrania Ganará Y sabemos perfecto Que estudiar Las fallas rusas No devolverá Las ciudades perdidas Ni que esto signifique Que tonterías Como el fantasma De Kev Sean reales No sé Ese enfoque Como te pusieron Hace poco en Facebook A mí me parece Completamente cerebrado Estamos entregando Información De fuentes serias Y abiertas Al público Si a algunas personas Les molesta Escuchar lo dicho Pues qué pena Pasen de largo Pero no sé por qué Tienen que hacer Esos exabruptos Finalmente Hay una Te comparto Una última Idea Documentar las fallas rusas Tiene su importancia Histórica Porque no solo Es la evidencia De vulnerabilidades Expuestas Que derrumban La imagen De un ejército Con una imagen Invencible Un super moderno El segundo mejor Del mundo Y así como Señalamos estas Señalamos otras fallas Como la vergüenza Que Reino Unido Está pasando ahorita Con su misil Trident Que no funcionó Y se cayó al mar Entonces No sé Tú me puedes preguntar Qué opinión De la campaña Aérea de la OTAN Sobre Bosnia O la de Irak De 2003 Y te puedo decir Que fueron campañas Aéreas deficientes Con un marco legal Malo Ejemplos de improvisación Entonces No hay que caer En estas cuestiones Donde te hacen creer Que solo hablamos De un lado y del otro Estamos estudiando Este conflicto A donde Rusia No ha resultado Ser lo que ha Querido hacer Creer al mundo Y eso es importante Y valioso a nivel histórico Lo siento Si algunas personas No están de acuerdo ¿Qué le vamos a hacer? Aquí lo importante Estamos entregando Información equilibrada Que podrían Muchos pensar Que está parcializada Pero no Simplemente es objetiva Coherente Y racional Así es como están Las cosas No nos estamos Yendo hacia Ninguno de los dos lados Y queremos dejar Esa constancia A dos años De inicio De la invasión Cuáles han sido Los factores Que han estado Operando Tanto en uno Como en otro bando ¿No? Mariano Pues no me queda Más que agradecerte Tu tiempo Y lo que nos has Platicado En este En esta pequeña mesa Y nos va a ayudar Muchísimo Para que en el futuro Podamos ver Qué fue el resultado Final ¿No? Sí Pues tenemos pendientes Hay varias pláticas Hay una cuestión De los drones Ya autónomos Está bien loca En algún punto Tenemos que platicarlo Este Fuera de eso Pues felicidades Por tu excelente trabajo Gracias por invitarme Bueno Pues amigos De Médico Espacial Esta es la mesa De dos años De la invasión De Rusia A Ucrania Que estén muy bien Y nos vemos en la siguiente Mariano Gracias De nada Gracias Gracias a ti Buenas noches Se me trabó el micrófono Buenas noches